Mientras tanto pasamos al caso que se le sigue a los acusados de pertenecer a una supuesta banda de asaltantes liderada por el ultimado John Percy Balmatos, que entra ya en su fase final. Daya Sena nos cuenta las diversas expectativas de los defensores con relación al segundo tribunal colegiado del distrito que conoce este caso. Adelante. Gracias así es los jueces que componen el segundo tribunal colegiado del distrito nacional escucharán hoy a los tres últimos testigos del caso que se le sigue a los acusados de pertenecer a una supuesta banda de asaltantes que encabezaba el ultimado John Percy Balmatos. Tras escucharse esos testigos se presentarán las pruebas materiales que consisten en las armas e instrumentos que fueron acusados para los asaltos. Por el caso están detenidos el mayor del ejército, Elvin Rogers, Brian Peter Félix Paulino, Francisco de Jesús Caravaggio, Jesús de Fernández Perello y Reyvi David Corporan Adames, alias La Culebra o El Mecánico. Los 30 años están asegurados y lo aseguramos con el primer testigo presencial que fue Jeremy Eduardo Cueva que se presentó y que recibió los impactos de más de cinco proyectiles de ese fusil M16. Hoy esas armas están aquí, las armas con las que el Ministerio Público y los creyentes van a aprobar, pero de manera especial el fusil M16 que se utilizó para los asaltos en Bellavista Mall y en Plaza Lama de la 27. Mientras que la barra de la defensa de Rogers y Perello señalaron que tras escuchar los testimonios no habrán pruebas para condenarlos. Y sí tenemos la seguridad que el mayor English Rogers saldrá descargado de este proceso. ¿Por qué? Porque ninguno de los testigos lo ha señalizado como que era la persona que supuestamente dice la fiscalía que era que proveía las armas. En el día de hoy tenemos la calma y la certeza de que su responsabilidad penal no está comprometida. ¿Por qué? Porque como hemos dicho desde el primer día, él no participó en esos hechos. Y de los testigos que ha planteado el Ministerio Público, ninguno hasta la fecha ha podido vincular a Javier de Jesús Fernández Perello con los supuestos hechos. Entonces creemos y no tenemos ninguna duda de que Javier de Jesús Fernández Perello, más adelante, si concluimos la audiencia en el día de hoy, va a salir con una sentencia solutoria. Toda vez que no tiene nada que ver con los hechos que el Ministerio Público lo ha ocurrido. Se recuerda que los asaltos se iniciaron en centros comerciales, uno de la avenida Charles de Gore, una sucursal bancaria de la Olof Palme y una tienda también de la avenida Winston Churchill. Esta es toda la información que tengo hasta el momento. De esta forma yo retorno contigo al estudio.